¡Suscríbete al canal! En racha, en racha con el depende. No, es que ya lleva tres programas así, o sea, es la tercera vez que viene tú. Vale, vivimos en un mundo donde la masculinidad tradicional está bajo constante ataque. ¿A qué crees que se debe? Vamos a empezar por Marina. Y tú, coach, al final, ¿vale? ¿Eh? Al final. Al final, al final, al final. Yo voy a partir un poco de lo que has dicho antes, de mujeres inseguras. Que tengan que minimizar al hombre. Un poco de ahí. Vale, o sea, ¿tú crees que es un movimiento social que son las mujeres inseguras y ya está? Sí. Vale. A ver, tiene un poco más de trasfondo, ¿no? No es todo así en general, pero un poco sí. O sea, realmente, esa sensación de necesitar sentir poder y querer un poco, pues, cambiar un poco la balanza. Vale. Natalia, ¿tú a qué crees que se debe este ataque constante a lo masculino? A lo que ha sido el hombre constantemente a lo largo de la historia. Es que yo creo que la idea, en este caso estamos hablando del feminismo porque de ahí viene el problema. O sea, se ha ido de madre. Lo que era una idea por ayudar a las mujeres se ha convertido en destruir y aplastar al hombre. Y eso ha hecho que hombres acaben con ese tipo de comportamiento porque si no se le va a juzgar. O sea, yo creo que es que nos hemos desviado totalmente del tema. O sea, está muy bien que muchas mujeres lucharan por ciertas cosas que antaño no teníamos, pero es que ahora no... Yo en el programa anterior lo dije. Tú me hiciste decirlo, que no era feminista. Acuérdate. O no, mentira. Yo te oí decirlo. Admítalo. Dilo. Yo lo dije. Lo dijo. Toma. Lo dije, pero por eso mismo, porque no me representan. O sea, no es cuestión de odiar al hombre. Yo no quiero odiar al hombre y no voy a querer odiarlo nunca. Entonces, eso mismo está afectando a muchos hombres. Y no son... O sea, el actuar como un hombre ahora está mal. No sé qué he dicho. Sí, no, entiendo lo que quieres. Me he liado también. Yo te he entendido. Yo te he entendido. Sí, tú quieres decir al final que ahora mismo con el feminismo se está viendo que el hombre, cuando actúa como hombre, está actuando mal. Es que a mí me gustan los hombres porque son hombres. Hay mucho más, pero por los papeles de hombre. Yo no quiero hacer las cosas de un hombre. Que puedo trabajar, que puedo... Sí, pero hay cosas que no quiero porque quiero que lo haga el hombre. No sé. Es que yo creo que es un error que se está pasando ahora, pero porque al final nos están intentando confrontar a hombres y mujeres cuando no tiene sentido. Porque al final, luego, tú te das cuenta con este tipo de conversaciones que los hombres aprecian muchísimo a las mujeres y que las mujeres apreciamos muchísimo a los hombres. Y que al final lo que queremos es estar bien. Queréis familia todas, imagino, ¿no? Sí. Yo lo dije en el primer programa. Sí, sí, sí. Que cien por cien. Entonces, ¿por qué creéis que se ataca? A la masculinidad. Es que yo creo que es que es un error. Qué buena pregunta. A raíz de... Todo lo que hemos dicho, que al final, oye, cada uno puede aportar mejor de una manera o de otra. Nos complementamos muy bien. Hombres. Los hombres necesitamos de mujeres. Al final, una forma de decirlo es le añade color. A una escala de grises, creo que la mujer le añade mucho color. Entonces, nos necesitamos los unos a los otros. ¿Por qué entonces se lleva hasta este extremo? Es que yo tampoco lo entiendo. O sea, no estoy de acuerdo. A ver, vamos a dejar hablar a Sofía. Como digas, depende. Te echo, te lo juro. Yo creo que se ataca porque se asocia a las cosas más malas y malos de todo. Pues que se asocia a lo malo. No se ve la parte buena. Y por eso la gente, cada vez que oye hablar de eso y de masculinidad y no sé qué, pues lo asocia a todo lo malo. La pregunta es ¿por qué se asocia a lo malo? Esa es la pregunta básicamente. Pues porque estaba asociado antes. Ahora no necesariamente tiene por qué ser así. Nunca la masculinidad ha estado asociado a nada malo. De hecho, te puedo poner un ejemplo de, por ejemplo, un anuncio. No, pero por eso te digo que se asocia como a las cosas que ocurrían más en el pasado y esas cosas. Vale. En la comunidad privada voy a mandar un pequeña cosilla que llevo preparando un tiempo. Voy a abrir un hilo en el cual voy a mostrar lo que era Gillette en 1990 promocionando las cuchillas para los hombres. Y te decían lo mejor para el hombre. ¿Qué aparecía? Un hombre surfeando, un hombre cuidando a su hijo, hombres en el ejército corriendo. Te enseñaban lo mejor de la masculinidad porque estaba aceptado que la masculinidad era algo positivo. El último anuncio de Gillette que les cayó una funada legendaria. Por cierto, no compréis Gillette si queréis atacar en cierto sentido a estas compañías WOC en la cual lo que te enseñaban era la masculinidad tóxica. Lo que te enseñaban era los hombres siendo los malos de la película. Ya mandaré los dos anuncios mañana para que lo comentemos en la comunidad privada de Telegram. Por tanto, hay una ingeniería social detrás para hacer ver que lo masculino es sinónimo de negativo. ¿Por qué? Cuando las mujeres en el fondo queréis un hombre masculino. Porque si los hombres dejamos de ser masculinos, la natalidad decae. ¿Por qué? Porque las mujeres no vais a considerar aptos a muchos hombres. Muchos hombres no se van a reproducir. Yo creo que esto es un ataque constante a la natalidad. Creo que hay un interés oculto de personas que se reúnen en Davos casualmente para decir y para reducir la población mundial. Y solo estamos comprando esos discursos los europeos y los occidentales. El resto de países se siguen reproduciendo a ritmos agigantados. Y de ellos será el futuro. Siempre decimos o pensamos que los que sean que están tomando las decisiones o promoviendo todo esto no son plenamente conscientes de lo que hacen. Pero yo considero que no son errores. Esto es como cuando vemos a algún político que... ¿Por qué toma esta decisión? ¿Por qué aplica este tipo de ley? Ahora de repente lo quiere reformar todo. Yo siempre digo... No es que sean... Porque hay mucha gente que los llama ineptos. Estoy de acuerdo. Pero yo sé que tienen algo detrás. Algo que tienen claramente estudiado. Y tienen una razón de ser. No creo que sean decisiones aleatorias. Porque si no, veríamos leyes que tú dices... Hostia, pues qué buena ley acaban de plantear. Y otras leyes que no tanto. Pero no vemos eso. Generalmente lo que vemos es todo a peor. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Yo... Yo te puedo enseñar cómo entender a los hombres. Te puedo enseñar cómo los hombres tienen ciertas dinámicas entre ellos y con mujeres. Te puedo enseñar también... Me ha llevado mucho tiempo, pero te puedo enseñar también cuáles son las dinámicas que podemos esperar de mujeres, por ejemplo, en una relación. Entonces, yo pienso... Si yo soy capaz de entender un poco las dinámicas entre hombres y mujeres, entonces, puedo ser capaz de empezar a entender la dinámica en sociedad. Si yo soy capaz de entender la dinámica en sociedad, ¿quién no puede haber ahí fuera que entienda todo esto y trate de utilizarlo a su favor? Como ha dicho él. A su favor puede ser... Mira, me interesa reducir la población. O mira, me interesa incorporar a la mujer en el mercado laboral las pensas de lo que eso pueda costar para recaudar muchísimo más. ¿Sabéis que el 80% de las decisiones de consumo son decisiones tomadas por mujeres? Y el 60% de los anuncios o el 70% de los anuncios en televisión van dirigidos hacia mujeres. Eso es que se ve. O sea, es que eso se ve claramente. Entonces, y aquí hay más. Es decir, las decisiones de compra muchas veces no son del todo 100% racionales. También son decisiones emocionales. A veces compramos al que nos cae bien, aunque no tenga el mejor producto. A veces compramos porque alguien ha creado una oferta de urgencia, compramos algo que no necesitamos. Las decisiones son muy emocionales. Entonces, interesa mucho dos cosas. Una, incorporar a la mujer dentro de ese espectro. Que la mujer ya no tenga, por ejemplo, digamos, en antaño, el dinero del marido y lo gaste o le tenga que pedir permiso. Sino que la mujer ya tenga su dinero y se lo gaste a cuardoquier. O que el hombre ya no sea tan masculino. Sino que también se parezca un poquito más a la mujer y también tome esas decisiones emocionales. De gasto aquí, gasto allá, OnlyFans, lo que sea, que se le tire encima. Entonces, ¿cuáles son los intereses o el por qué lo hacen? Hostia, no te podría dar una lista entera de todo lo que... Al final solo hay que observar a dónde nos está llevando todo esto. Y yo creo que no es algo que esté pasando de rebote. Yo puedo enseñarle a un cliente, oye, cómo entender a la chica con la que estás y tratar de maximizar la experiencia, tanto para ti como para ella. Vale, entonces, ¿cómo no puede haber alguien ahí fuera que entienda de dinámicas en sociedad y trate de orientarnos a aquello que les pueda interesar, independientemente de lo que nos cueste? Yo subí una pieza de contenido. Con este término, siempre me voy mucho. Yo digo, si se ataca tanto al hombre, considero yo que esto es como cuando se invadía una tribu antiguamente. Te cargas al hombre, porque es el que lo va a defender, es el que va a oponer resistencias y trata de esclavizarlo, y va a buscar la oportunidad de salirse con la suya y restablecer su tribu. ¿Y a quién conservas? Pues evidentemente a las mujeres, que se van a someter, y esto está demostrado en las guerras y demás, se va a someter al invasor y a los niños, que los puedes programar, porque al final del día todavía son niños. Si atacan al hombre de esta manera o lo tratan de oprimir de esta manera, considero que es porque se trata de llegar a lo que sea que hay detrás. Familia, la estructura, la institución de llamada familia es la más perjudicada. Y con eso ya termino. Total, pues tiene todo que ver, o sea, de hecho absolutamente todo que ver. Esto no son movimientos, todo esto de que la familia se ha visto debilitada, todo esto de que la mujer hoy en día se sienta tan empoderada, todo esto del movimiento feminista, son lobbies, son lobbies que ejercen el poder económico que tienen para cambiar el curso de las sociedades. Y por eso también es tan importante, y lo voy a decir aquí, no me importa que se me tache de prosiletista, pero el desligar de la religión a las sociedades lo que ha hecho es que las personas dejen de creer en Dios para creer en las nuevas religiones del Estado. Religiones como el feminismo, colectivo LGTBI, aborto, todo lo que promueve lo que es el mensaje oficial e imperativo que se intenta imponer es la cultura de la muerte. Si te fijas, las relaciones que ellos promueven son relaciones que no producen vida. Los actos que ellos promueven son el aborto, que es acabar con una vida. Ellos también promueven la eutanasia. Puedo seguir y seguir. Básicamente, absolutamente todo lo que promueven es la muerte, y todo lo que promueve el cristianismo o las religiones tradicionales y abrahámicas es la vida. ¿Pero por qué quiere, quien tú dices, promover la muerte? ¿Para qué? Pues porque a lo mejor somos demasiadas personas y les incomodamos para controlar. ¿Quién sabe? Puede haber... Aquí ya esto sí que es pura especulación. Ya yo cuando hablo vehemente, hablo vehemente. Aquí ya estamos hablando de cosas que realmente no sabemos. Pero sí que te puedo decir una cosa. Soy vehemente a la hora de decir que te lo están diciendo en la cara. Solo tienes que prestar atención a un par de discursos de personas que se reúnen en Davos para darte cuenta de que lo que digo no me lo invento yo. No me lo saco de un grupo de Telegram de conspiranoicos. No, no, no. Te están diciendo en la cara, literalmente, que sobra gente en este mundo. Por tanto, ¿cómo hacen para acabar con la sociedad? En cierto sentido, pues atacan el núcleo que es la que la forma. La familia, el hombre y la mujer. El orden y el caos convergiendo, creando la unión perfecta y el equilibrio que trae la vida a este mundo. Por tanto, la masculinidad está bajo ataque y no solo la masculinidad. La feminidad tradicional también está bajo ataque. Se intenta masculinizar a la mujer, se intenta feminizar al hombre y así, inevitablemente, pues no nos entendemos y no creamos familia. ¿Quieres decir algo? Sí, pero yo lo veo más como un problema europeo. Porque en el resto del mundo no veo que haya un problema con la familia. Porque somos los únicos retrasados mentales que compramos esta mierda. El resto de países siguen siendo ultraconservadores, siguen siendo tradicionales y te dicen que esto va en contra de lo que dice, por ejemplo, el Islam. Los voy a respetar en esto, en este aspecto. Dicen, esto atenta contra la palabra de Dios. ¿Cómo cojones voy a creer yo esto? De hecho, se cagan en todos estos discursos. Ellos van a heredar el mundo, inevitablemente. O vete a África a explicarle a un Masái que las mujeres tienen pene. Vete a hacerlo, a ver la carcajada que te suelta. Somos los únicos mongolos que compramos esta clase de discursos porque nos llevan adoctrinando años y años y años. Esa es la realidad. A ver, pero el feminismo ha sido necesario y es una cosa que era buena. El problema es que se ha utilizado de malas maneras para controlar masas de gente. Ese es el problema, no el feminismo. ¿Qué es feminismo? ¿Cuál? ¿De todos? El real. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? Ambiente inicial. Coach. De primera ola. Ah, vale. Ah, has dicho primera ola, ¿no? ¿Te he entendido? Ten cuidado yo. No, 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 no. No, cuidado ya de base. Hemos de tener cuidado, sí. Vale, no, es que yo estoy acostumbrado a que me digan, tú córtate, me corto un poco, O sea, el feminismo nunca... ¡Sigo! ¡Vamos, joder! Nunca trato de acabar con la familia o el hombre. Es una cosa nueva de ahora. Que se ha utilizado y se le ha dado la vuelta. Sí, pero es que el feminismo también atenta contra los valores religiosos. Y literalmente, cuando realmente el primera persona que habló de igualdad legal entre hombres y mujeres fue un sacerdote francés católico, que la gente no se empapa de esto. O sea, el catolicismo hasta ha contribuido a eso. Lo que pasa es que, como siempre, lo cogen unas personas con determinados intereses, totalmente ajenos a los intereses de la población, lo prostituyen y lo que acaba degenerando es en este circo charocrático en el que vivimos. Esa es la clave al final, ¿eh? Para que la sociedad apruebe toda esta clase de comportamientos hasta un punto que ya no haya marcha atrás. Primero te doy un motivo que no vas a negarte. Primero porque seguramente se vea en la realidad que es necesario. Es decir, las mujeres tienen que tener unos derechos, tomar sus decisiones y tener ciertas libertades. Ok, entonces lo compras. El problema está en las medidas que toman. Pero claro, ya para entonces es donde te crean ese conflicto y esto de lo que hablamos, ¿no? De que la sociedad en general tiende a ser políticamente correcta para ser aceptada como individuos y esto lleva a esa vía libre para, con la excusa de querer hacer el bien, trato de alcanzar todos esos objetivos que puedo tener detrás. Esa es la excusa al final para que la sociedad nunca se oponga del todo, ¿entiendes? Para dividir. Es decir, tienes a los que defienden el motivo aparente que, hostia, es lícito, pero también tienes a la otra parte de la sociedad que no es que no apoye esos motivos, sino que te está diciendo es que lo que están haciendo luego aplicándolo en la realidad no está alineado con los objetivos. Va más allá. Hay otros intereses y se está cargando otras cosas necesarias de por medio. Sí. Y por ejemplo, programas como este no reciben patrocinios y Samantha Hudson recibe patrocinios de Doritos. Es que para que te hagas una idea, es decir, yo promuevo la vida, yo promuevo la familia, yo promuevo que hombres y mujeres nos entendamos, que el hombre acepta la naturaleza de la mujer, sepa en cierto sentido lidiar con ella. Yo promuevo que la mujer acepte las preferencias de los hombres y que base su vida, si quiere una familia, en base a lo que los hombres queremos, porque no nos olvidemos al final del día, lo que dictamina tu valor en el mercado de citas es lo que el sexo con el que tú quieres interactuar considera valioso. Tú no puedes decir que el body count no importa cuando los hombres lo consideramos importante, a lo mejor no importa para ti tu círculo de amigas, ojo, no digo tú concretamente, pero sí que importa para los hombres en general. Entonces, aquí se busca reconciliar, que se entiendan las preferencias de un lado y de otro y este programa es desmonetizado, no tiene patrocinios, perdona, sí tiene patrocinios, Phoenix Technologies, aprovecho. Vale, unos máquinas, pero es lo que os quiero decir, en cambio todo lo que promueven lo contrario, se ensalza, sale en la televisión, recibe premios de ministerios. ¿No os dais cuenta que es evidente que estamos en una guerra espiritual muy fuerte en la cual se nos quiere desarraigar de todo lo que nos ha traído hasta aquí? Ah, sí, te controla. Que también yo creo que es porque este programa es más a lo que los hombres quieren y que las mujeres lo hagamos, no también lo que las mujeres quieren y que los hombres lo hagan y se tengan en cuenta, ¿no? Damn, 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 damn. ¿Qué consideras tú, por ejemplo, de hoy que estemos hablando o exponiendo en la mesa que no sea beneficioso? Hoy no sé, si yo esto no lo escucho tampoco todos los días ni soy una experta en Red Bull ni nada, simplemente estoy diciendo que las mujeres que le interesan los hombres pues tendrán que adaptarse igual que los hombres a las mujeres, no solo las mujeres a los hombres. No, perdón, yo tengo un montón de mensajes en mis privados de, por favor, échame un cable, quiero entender a mi pareja, por favor, échame un cable, quiero entender a esta chica que acabo de conocer, qué es lo que ella necesita, qué es lo que quiere de mí, qué es lo que espera de mí, para que yo pueda conectar con ella y darle todo lo que ella quiere para que ella también se sienta cómoda en darme todo lo que quiere, lo que yo quiero, evidentemente. Entonces, no veo, de toda esta conversación que tenemos en el panel, qué es lo que beneficia al hombre a costa de la mujer. Es lo que se dice como de que la mujer que se adapte a lo que quiere el hombre, aunque lo que importa, si estás interesada en hombres, es lo que quieren ellos, pero que también al revés, no solo todo el rato las mujeres adaptarse a lo que quieren los hombres, sino ellos también adaptarse un poco a las mujeres, ¿no? Es que es lo que he dicho en todo momento, de hecho... No, pero lo tuyo tira más hacia que no sea 50 adaptaciones y 50 adaptaciones, más 80% adaptaciones de las mujeres. Soy responsable de lo que digo, no de lo que tú interpretes. Les voy a repetir esta frase hasta la saciedad. Yo he dicho aquí mil veces que abogo porque los hombres se conviertan en aquello que las mujeres quieren, incluso cuando las mujeres no son capaces de reconocer que quieren eso. Porque muchas mujeres te dicen una cosa y hacen la contraria. Por eso nunca le preguntas a un pez cómo se pesca, le preguntas a un pescador. Gracias.